La ecografía del aparato músculo esquelético nos permite visualizar a través de ondas de ultrasonido estructuras como músculos, ligamentos, tendones, porción superficial de los huesos y también se asocia a la posibilidad de visualizar estructuras en movimiento cosa que los otros métodos de estudios no nos permiten realizar ¿Cuáles son las principales patologías a estudiar en el sistema músculo esquelético? Todo va a depender de la zona afectada A nivel de los músculos principalmente vamos a evaluar la presencia de desgarros o contusiones musculares y presencia de hematomas dentro de los mismos También podemos evaluar tendones, ver si presentan desgarros como por ejemplo a nivel del tendón de Aquiles o de los tendones del manguito rotador en el hombro También podemos visualizar algunas estructuras ligamentarias superficiales como por ejemplo los ligamentos colaterales de la rodilla Otras estructuras a evaluar pueden ser formaciones tumorales en donde evaluamos su forma, ubicación y tamaño y también últimamente se están estudiando pequeñas articulaciones periféricas en las artritis donde se visualizan con una importante precisión cambios inflamatorios y de vascularización dentro de las mismas Tecografía, si bien es un método relativamente complejo en su realización es relativamente sencillo para el paciente no requiere ninguna preparación se utiliza un gel para acoplar el transductor a la piel el cual simplemente moja un poco al paciente el cual una vez que se termina la ecografía se seca el paciente va a estar acostado o sentado depende de la zona a explorar y el procedimiento dura aproximadamente entre 7 a 12 minutos depende de la zona a estudiar 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 la zona a estudiar